Las 10 y 27 minutos, un momento tremendamente disfrutable se viene en este cierre de semana, ¿no Claudia? Sí, preciosísimo, ya lo tenemos ahí. Bienvenido maestro Julio Cobelli, qué placer volver a recibirlo aquí en Arriba Gente. Muchas gracias, un gusto para mí estar nuevamente aquí, que ya estuvimos la otra vez cuando tuve la suerte de acompañarte también en un tasco. Un gusto de estar para, bueno, seguir haciendo la última promoción del espectáculo de mañana. De un espectáculo que tiene entradas casi agotadas en este momento. Creo que quedaban 20 que eran los que me iban a ver a mí. Por favor. Maestro, cuénteme qué van a hacer con Pelufo, qué van a hacer con Cari, porque digo rock and roll y usted. Digamos, yo no voy a tocar rock and roll porque tendría que ponerme una campera de cuero negra y cambiar las cuerdas de la guitarra y eso. No, si se quiere, la parte de rock tiene que ver con la milonga, que ellos lo hacen muy bien. Muy bien. Y Cristian va a tocar también la guitarra con cuerda de acero, el doctor Pelufo va a cantar unos tangos, Cristian también. Va a haber algo en dúo. Y bueno, y alguna sorpresita ahí de lo que vamos a tocar, va a estar Guzmán Mendaro, el Poli Rodríguez. Ah, bueno. Y bueno, yo voy a estar ahí tocando, hablando un poco, presentando un poco. Y bueno, yo creo que va a ser un espectáculo muy interesante. Con esos jugadores no se puede perder el partido. Yo creo que tienen asegurado ya el triunfo. Recordar a los poquitos que puedan todavía conseguir su entrada que están a la venta en Ticantel, Red Pagos, Habitat, Vitienda Inglesa y el cierre todo suyo, maestro. Muchas gracias. Vamos a recordar, como te decía, a uno de los grandes autores de este país, al maestro Alberto Mastra, con este tema. ¡Gracias! 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 ¡Bravísimo, maestro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!